Hablaba el fiscal Santiago González, que fue designado ayer de noche por la Fiscalía General del Estado. Él dijo que se están analizando efectivamente los tipos penales que podrían aplicarse a los integrantes de estos sindicatos de Itaipú, que amenazaron con paralizar el suministro hidroeléctrico si sus salarios se veían disminuidos. Según explicó el agente fiscal, en principio serían imputados por dos tipos penales. Perturbación al servicio público, previsto en el artículo 218 del Código Penal, y también habló de la figura de la coacción. Además, indicó que incluso se está analizando la figura de terrorismo. Es gravísimo el tenor de lo expresado en la nota. Es por eso que tenemos que ser objetivos también, Enrique, ver los tipos penales que podrían caber ahí. Estamos hablando de posible el 218, perturbación de servicios públicos en grado de tentativa. Coacción también. Son los primeros tipos penales que vimos. Amenaza de hechos punibles no entra porque la amenaza de hechos punibles ingresan otros tipos penales. Pero estamos en esa línea, Enrique. Estamos en esa línea. Una vez que avancemos en los actos investigativos rápidamente, estaremos tomando determinaciones, siempre en forma objetiva. El 218, perturbación de servicios públicos. Pero acá hay una amenaza de tomar por asalto unas instalaciones, de apoderarse de las instalaciones, y de darle a las instalaciones un uso absolutamente indebido que es el corte del suministro. ¿Eso no tiene un tipo penal específico también? No tiene un tipo penal específico, por eso ingresa dentro de ese tipo penal, pero se puede abrir en concurso con otros tipos penales. Imagínate que ayer estábamos analizando inclusive el tipo penal de la ley 4024, que habla de terrorismo, y establece entre sus artículos justamente el que realizar o intentar realizar algunos de los siguientes hechos punibles previstos en el código de forma, en el código penal, y habla del 218 al 220.